Buenos días señor alcalde provincial, señores autoridades del consejo provincial, autoridades educativas, pueblo en general, hermanos todos, para darles la bienvenida al gremio de titores del Perú y a los hermanos que han venido de México a unirse a esta gran cruzada cultural justamente ante uno de los héroes sociales, un hombre que se adelantó políticamente a su tiempo, Luis Pardo. Coincidentemente en este encuentro hace 50 años que otro chiquiano ilustre de las letras, uno de los más brillantes investigadores. Alberto Carrillo Ramírez escribió a luz de su obra maestra, Luis Pardo, el gran bandido. Todas estas cosas que los poetas y escritores saben expresarlo tan bien son para nutrir a nuestro pueblo, para levantar eso que nos une ante todo la cultura. Yo, ustedes saben como cineasta, como hombre de las imágenes, mayormente mi lenguaje es a través de ellas. También vamos a estrenar el documental Luis Quiaco, agua de los Andes. Yo básicamente para darles la bienvenida y que la estadía de todos mis hermanos del gremio de escritores del Perú, la pasen bien nosotros para nutrirnos de esas sabias conocimientos, de esa poesía, de ese canto que nuestro pueblo va a saber inspirarles mucho más y se va a ir también con toda esa inspiración para nutrirse y regalarnos algo de su arca, mis amigos. Bienvenidos y sean buenos, disfruten de mi querido Chiquián Espejito del Cierro.